Sí, señor Cachi, una amiga tuya. Hola, amiga, Romina. Saludos grandes, vamos arriba. Hay el FM y la Casa G. Ya sabes, ¿de dónde sale? Salimos acá del troje. A todo sabor. Dame sabor, Gini. Dame, Gini. Bueno, sí. Bueno, que nos vamos, Manchina. Saludos, bandanos, oyentes. Nosotros nos quedamos, vamos allá con esto. ¡Unico! ¡Unico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!